Nos agarra de entrevista a todos, tanto a docentes de otras disciplinas como a aquellos que trabajamos en tecnología. Este factor hizo que se aceleraran algunos tiempos en algunos aspectos y también que visibilicemos algunas cuestiones relacionadas a la formación docente en cuanto al uso de tecnologías. Muchas dificultades por parte de los docentes, mucha falta de conocimiento que quizás se puede atribuir un poco a la falta de políticas públicas más allá de que existieron en su momento, pero faltó mayor profundización y también un poco a esta cuestión de algunos docentes de no poder salirse de su lugar de confort. Exacto. Un poco en qué se complica más, y hablo desde la cuestión de las instituciones educativas para poder relacionarse con los hogares en relación a mandar las actividades, todo lo que se está manejando virtualmente hoy, pero también en el ámbito familiar, porque esta problemática que estamos viviendo, digamos que tiene esa secuencia, ¿no? La actividad llega a la casa, pero por ahí en la casa no se cuenta con los recursos, también hay un desconocimiento del manejo de las tecnologías, está todo como encadenado. Sí, en realidad estamos frente a un fenómeno que afecta a la educación, en que la tarea de los profesores y los maestros se ve conmovida profundamente por la contraposición de una sociedad en la que se han operado cambios, cambios fundamentales y cambios veloces, sobre todo. Por ejemplo, en cuanto a la institución escolar, los cambios se han dado tanto en lo estructural como en la gestión y no han sido igualados en cuanto a velocidad con el avance de las tecnologías. En este caso, o sea, tanto en la institución escolar han sido escasos o, mejor dicho, han sido lentos también. Entonces, tener en cuenta esto por un lado. Otro de los factores, por otro lado, es los niños y los jóvenes han crecido en un entorno que ha sido asignado por el avance de la cultura digital y las comunicaciones. Y en esa conjunción entre la institución escolar y los niños, jóvenes y adolescentes, hay un predominante que es que sigue manteniéndose el esquema clásico de los profesores en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que a su vez no han sido capacitados y en realidad han sido formados dentro de este esquema clásico que me refiero a los profesores, por supuesto. Vos decías que se han hecho visibles diferentes problemáticas y uno piensa también en el después, cuando todo esto pase. ¿Qué cuestiones se van a tener que rever en relación a esto en particular, al conocimiento y su relación estrecha con las nuevas tecnologías? Y bueno, con respecto a la integración de TIC y sobre todo a partir de este escenario, va a ser necesario un proceso que va a requerir adecuaciones, ajustes, que van a producir, como siempre, en algunos casos avances y en otros reprocesos. Debemos ser conscientes de que los docentes se han formado con una cultura y una visión del significado de su profesión que ha cambiado notablemente. Entonces, aquí hay un valor importante y que tiene que ver con incentivar al docente, motivar al docente a formar parte del uso de las tecnologías. Y bueno, deja un precedente esta cuarentena, esta situación que estamos pasando, deja un precedente importante. Por un lado, como yo te decía anteriormente, aceleró ciertos procesos. Esos procesos eran, o hablo de los procesos relacionados a la formación docente con respecto a TIC, en cuanto a que algunos se formaban, otros no. Y esta situación que obliga a todos, de repente, a tener que trabajar con tecnología, con aplicaciones, con herramientas y con recursos que ni siquiera en ningún momento lo habían trabajado, acelera los procesos en los cuales muchos docentes debieron aprenderlo para poder continuar con el proceso educativo. No obstante, las barreras se notan, y muchísimo. Vos sabés que mi familia es una familia de docentes, y trabajamos también muchísimo en la virtualidad. Entonces te encontrás con un grupo de personas que intentan, que hacen el esfuerzo, que tratan de ponerle lo mejor, tratan de aprender, y se preocupan, se preocupan por los estudiantes. Y hay otro grupo de personas que no, que siguen con su comodidad. Después tenés más el problema que tiene que ver con las brechas. Y digo brechas con ese porque no hablamos de una sola brecha. Hablamos de la brecha digital, de la brecha cultural, de la brecha social, la brecha de acceso. Distintas dificultades, y que no solamente uno tiene que tener en cuenta para con los estudiantes, porque es lógico que tanto la institución educativa como el docente, para antes haber trabajado con sus estudiantes y ver qué herramientas presentar, tiene que haber analizado distintas situaciones de los estudiantes que tienen que ver con si tienen acceso a internet, si tienen acceso a internet o tienen datos, y si usan datos, tienen teléfonos suficientes que soporten las características de la aplicación que se va a utilizar. Entonces todas estas cuestiones hacen a que estos problemas se den, pero tanto en el ámbito de los estudiantes como de los docentes, porque también hay docentes que tenemos que tener en cuenta que, más allá de que mayormente acceso a las tecnologías, a internet, los docentes tienen, puede ser que el contexto de su ciudad, de su pueblo donde viven, también tengan, o sea, tenemos dos ejemplos acá cerca de un pueblo que tiene un internet y que no anda muy bien, y que las videoconferencias no las soportan, por ejemplo. Entonces esas situaciones se dan. Exacto, exacto. Y hablabas de esto, ¿no?, de las brechas, y en relación a eso, de quienes son nativos digitales, y vemos que en relación a los docentes, muchas veces los alumnos, los adolescentes de las escuelas secundarias, saben mucho más que el propio docente, ¿no? Y esto a veces también acarrea una serie de burlas hacia el docente. Hemos visto en las redes sociales, en estos últimos días, cómo a veces los alumnos se burlan de la incapacidad de poder controlar y manejar estas tecnologías de los adultos, ¿no? Esta cuestión también nos pone a reflexionar y analizar muchos aspectos de la situación, y sobre todo pensando en el cómo seguimos. En ese sentido voy a discrepar un poco con vos, porque aquellos que estamos en contacto con los estudiantes, en mi caso estoy casi en todos los niveles, y te das cuenta. En realidad, en cuanto a las nuevas generaciones, los adolescentes, los chicos mayores y los jóvenes, sobre todo, tienen conocimiento, pero tienen conocimiento de tecnología, la tecnología que les interesa, la tecnología que les gusta manejar, ¿sí? Pero no conocen sobre todo, en realidad. Y muchas veces nosotros nos encontramos con querer utilizar una determinada herramienta, la atención de que ellos la utilizan, pero no, no es así. ¿Por qué? Porque la característica de la sociedad en la que ellos crecieron, crecieron, perdón, y crecieron en una sociedad rodeada de pantallas, hizo que ellos moldean su estructura mental. Esta situación ha generado que ellos tengan una cierta facilidad, una capacidad psicoconductiva distinta a la nuestra, de los que somos inmigrantes digitales, que es lo que podemos llamar, es que lo que hace es que cualquier tipo de herramienta o recurso tecnológico, ellos no necesiten de un manual para aprender a manejarlo. Ellos lo toman, lo manipulan, y en un ratito lo saben manejar. O, como yo le digo a mis estudiantes, lo que hacen es explorarlo, simplemente. Lo exploran y en un rato ya lo pueden manejar. Con las personas mayores no sucede así, con los docentes mayores no sucede. O sea, necesitan o de un videotutorial o de un manual o alguien que les enseñe a manejarlo. Yo creo que esa es la diferencia con la que encontramos hoy entre los jóvenes, los niños y los adolescentes y los docentes adultos. La cuestión de no que saben todo, porque no lo saben todo y no manejan todas las aplicaciones, solamente lo que les interesa y les gusta. Pero sí tienen la facilidad de manipular una herramienta y un recurso tecnológico nuevo sin inconveniente, cosa que a nosotros nos cuesta porque estamos acostumbrados y tenemos otra estructura mental, la del paso a paso, la de hacer las cosas potenciales, primero que resolver un problema y después otro. Ellos hacen todo a la vez, manipulan, son multitarea. O sea, son otras características con las que ellos se manipulan y al mismo tiempo se manejan, perdón, y al mismo tiempo se comunican, ¿no? Y justamente esto tiene que estar relacionado a la sociedad en la que crecieron, una sociedad en red, una sociedad con internet, la del conocimiento.